Hoy día el mercado asiático ha hecho presencia a nivel mundial para facilitar nuestra vida diaria con artículos muchos más baratos que los que se fabrican en nuestros propios países. La reducción del precio como estrategia para tener mayor cantidad de ventas ha obligado a reducir costos, generalmente en la cantidad de materias primas usadas en el momento de la fabricación, teniendo como consecuencia una disminución considerable en la calidad del producto final. La industria electrónica se posiciona entre las más afectadas con estas prácticas. Estando plagadas de componentes que si bien cumplen parte de su función, mantienen una calidad dudosa y son mundialmente conocidos como componentes piratas o falsificados. Aquí les muestro este instrumento que adquirí justamente para llegar a ser una de las mediciones necesarias y poder tener un elemento más en el proceso de determinar la falsedad o no de un componente electrónico específico. Esta compra fue realizada en la plataforma Amazon y el envío fue realmente bastante rápido, con una duración de apenas 11 días hasta llegar a mis manos. El vendedor la ha enviado bien protegida notándose que se preocupa porque el pedido llegue a las manos del cliente final lo más seguro posible. Esta herramienta conocida como tester o probador de transistores IGBT, diodos, MOSFET, triodos, LED, entre otros, este probador de capacidad de voltaje portátil, que es como mayormente se conoce, tiene la peculiaridad de enviar un voltaje de corriente variable a estos componentes mencionados, mostrando en su pantalla el valor máximo que dicho componente soporta. Y así, al hacer una comparación con la hoja de datos, nos daremos cuenta si este parámetro es el correcto. Esta herramienta es bastante fácil de operar. Los botones de ajuste permiten justamente eso, ajustar el voltaje y la corriente correcta a diferentes elementos probados. Entre las características principales de esta herramienta, tenemos que el voltaje de salida es de corriente continua, presente en un rango de 110 a 2600 volt, pudiendo girar el botón de ajuste de voltaje en sentido horario para hacer que el voltaje sea mayor y en sentido horario para hacer que el voltaje sea más pequeño. La corriente de salida es de 0.25 a 3.4 miliamperes y girando el botón de ajuste de corriente en sentido horario puede hacer que la corriente aumente y en sentido anteriores hará que la corriente disminuya. El fabricante recomienda que para probar MOSFET, transistores, diodosener, ajuste la corriente a la escala mínima de 0.25 miliamperes. Al probar LED o sistema de retroiluminación, se recomienda ajustar la corriente a la escala máxima de 3.4 miliamperes. El pequeño tamaño de esta herramienta es muy conveniente para el uso diario, pudiendo llevarlo en su bolsa de herramientas sin ocupar demasiado espacio. Posee una batería de litio de gran capacidad, 660 miliamperes incorporada para suministrar energía. Se puede cargar a través de la interfaz tipo C que posee el dispositivo. Esta herramienta puede ser ampliamente utilizada para saber con qué componentes estamos trabajando. Si bien no es la única prueba que debemos realizar, terminamos descartando si aguantan o no los voltajes que asegura el fabricante. Junto a esta prueba se le puede realizar otras más, como sería exponer el componente a consumo de corrientes cercanos al del datajet. Hoy día tenemos que estar más atentos que nunca al comprar componentes y verificar su calidad. Porque usted no solo está comprando un componente de baja calidad, no. Sino que el reemplazo de ese componente en un circuito pone en riesgo el resto de los componentes. Y ya no tendrías que reemplazar uno, sino varios componentes encaraciendo al final la reparación para ese cliente y un incremento en el valor de su inversión. De aquí que toda precaución es poca y esta herramienta te libera de muchas dudas y si ya la combinas con otra, usted puede dormir tranquilo de que está colocando componentes seguros y de calidad. Podríamos estar hablando horas acerca de los componentes falsificados y cuál sería la mejor manera de reconocerlos. Por lo que próximamente estaré con más videos acerca de pruebas y creación de algunas herramientas que nos ayudarán en este sentido. Nos vemos en el próximo video hablando un poco de temas de electrónica y recordando que cualquier tecnología suficientemente avanzada es equivalente a la magia.